como medio, estamos dejando una obra y no somos autoridades. Gabrielito Bustamante, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Sí, sí, muy buenos días, muchas gracias. Bueno, muy contento porque tras el traspié del tema de la ONP con el Tribunal Constitucional, que entiendo algún candidato, algún congresista para el periodo próximo 2021-2026 lo tiene que tomar, contento, reitero, porque la ley 31143, la ley contra la abusura y ahora el documento que se ha pasado del FONAVI, no hace sino hacer justicia, como sabes, a las personas que hace 41 años les descontaron de su sueldo una parte importante para adquirir una casa, pero no salieron sorteados y también, cómo no, para las personas que tengan deudas o que tengan problemas, se acabó todo eso con la ley 31143 contra la abusura bancaria. Contento por eso, Ceci, y reitero mi invitación al Congreso, el Congreso ha hecho una labor muy importante. No solamente la abusura, Gabrielito, recuerda que el viernes, te cuento, el viernes yo también tuve que dejar mi campaña política porque de verdad la Presidenta del Congreso creo que me extraña demasiado, que no hace lo que tiene que hacer, he tenido que dejar mi campaña e ir a pedir, primero que se agende el tema de la AFP, lo que no logramos hacerlo ni siquiera ayer, que ya se va a agendar el primero de abril, y segundo, no salía la autógrafa de Fonavi, Gabriel, he tenido que estar en relatoría, en oficialía, en la Secretaría General, preguntando, y tú sabes que yo cuando me meto, me meto, o sea, toco una puerta y si no me abren, la abro y le decía, señorita, la autógrafa de Fonavi dice que está aquí, la autógrafa de Fonavi, la autógrafa de Fonavi, he tenido que estar detrás, 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 hasta que el 19 de marzo, a las 5 y 57, la autógrafa entró a Palacio de Gobierno, ahora sí, la pelota está en cancha del señor Sagasti, y espero que le haga justicia a los fonadistas que piden a gritos, cambio de la comisión ad hoc, y además que en ese mismo dictamen y en esa misma ley, está saliendo la oportunidad para darle a medio millón de peruanos, Gabriel, la oportunidad de pagar sus casas. Imagínate tú una marcha en la calle Abancay, con más de tres cuadras de personas adultas, mayores, gritando, queremos pagar, carajo, dime tú, ¿qué país no le cobra a la gente que quiere pagar? Solo el Perú. Sí, sí, y sobre todo que esta ley ya no la puede objetar ni observar el presidente, porque estaría chocando frontalmente contra una decisión, contra una sentencia del propio Tribunal Constitucional, que el año 2018 ordenó el pago inmediato. Ahora el Congreso ha tomado la palabra y no solamente le ha dicho págalo, sino págalo de fruto inmediato y para la vez a las personas que están en condición de vulnerables. Permíteme, por favor, ustedes tienen un año, han cumplido en marzo, acordemos que ustedes entraron hace un año cuando no empezaba la pandemia. Y no es porque esté delante tuyo conversando contigo como todos los domingos, sino que yo dificulto, Ceci, que el Congreso que se fue hubiera podido dar estas leyes a favor del pueblo. Tíldelo como populistas, tíldelo como lo que quieran, pero lo que el pueblo está viendo es hechos concretos. Se fracasó con la ONP, bueno, pues fue por este Tribunal Constitucional que también quiere que vende. Pero la ley contra la usura, que le ha torcido el brazo a los banqueros, al señor Velarde y a todos sus siete integrantes, y lo de reactivar el Fonavi es un logro, Ceci, y por lo tanto este Congreso merece particularmente mi respeto. Y otro logro que se ha obtenido el día viernes, Gabriel, que ahorita está pasando desapercibido, aparte del FP, ya viene el tercer retiro, es haber logrado el proyecto 5398 que aquí tu amiga ha presentado y la ha peleado bien con todo el señor de Ociptel. Hemos tenido una discusión tan grande con el señor Muente de Ociptel que al hombre se le subió la presión. Y todavía me dijeron, tenga más respeto. Y yo le dije, ¿qué respeto ha tenido él a todos los clientes de los operadores de Claro, de Movistar? ¿En qué momento le cuadró a Movistar cuando Movistar no nos da la calidad de Internet y nos cobra completito? ¿En qué momento él tuvo siquiera un poco de decencia de sacar cara por los usuarios? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo lo puso en su lugar a Movistar? ¿Cuándo le puso su lugar a Entel? ¿Cuándo nos cobraron cobros indebidos? ¿En qué momento? ¿Sabes cuál es la ley, Gabriel? Que ninguna operadora, hermano peruano, te va a dar menos del 90% de velocidad de Internet que tu plan dice. Si tu plan dice que a ti te van a dar una cantidad de megas, ya no te van a dar el 40% como la ley dice ahora. Porque aunque no creas, Gabriel, si yo contrato un plan de 100 soles, la ley dice que solamente Movistar me puede garantizar el 40% de velocidad. Es decir, me da 40 soles de Internet y yo le tengo que pagar 100 soles de Internet. ¿Tiene lógica? Correcto. No tiene lógica. No tiene lógica. Ahora, el viernes, se aprobó la ley. Están obligados en 15 días de darnos un mecanismo para que todos los usuarios podamos ver en nuestro celular cuánta velocidad me estás dando, papá, y acá, acá, te voy a chequear. Y si no me das mínimamente el 90% de velocidad, te puedo denunciar Movistar, te puedo denunciar Entel, y tienes después que recibir la denuncia hacer dos cosas. Primero, devolverme mi dinero por el cobro indebido que me estás haciendo, y segundo, recibir una sanción efectiva de Ociptel, porque me cansé de que me des velocidad mínima de Internet, de que siempre estemos con la bolita que carga, que carga, que carga, y que me estés cobrando completo. No, 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 no. Eso se acabó y esa ley ha sido aprobada este viernes, Gabriel, de verdad. Lo único que me falta para poder decir, cumplimos, es sacar la ley de la seguridad ciudadana. Es lo único. Después, todo lo que nos hemos comprometido en campaña, hoy es una bella realidad, aunque nos cueste la vida. ¿Te parece si vamos a escuchar a las personas, Gabrielito? Con todo gusto. Muchísimas gracias, Gabriel. Vamos a escuchar a los exitosos del Perú, a los verdaderos emprendedores y al verdadero Perú, a este pueblo que siempre se levanta a luchar cada día. Buenos días. Sí, hasta luego con el señor... Aquí está, aquí está el señor Bustamante, también estoy yo. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Cuál es su nombre? Hola, buen día. Buenos días, señor Bustamante, por favor, de Fonavi. Por supuesto, Gabrielito. ¿Cuál es su DNI? Perdóname, perdóname, Ceci, perdóname, señor. Por razones de cómputo, no estamos saliendo incluso en video. Tengo problemas para haber accesado a la página de Fonavi. Ya, pero yo lo hago ahorita, este, yo lo hago. Excelente. Por favor, señor. ¿La Bustamante, señorita? Por supuesto, déjame un minutito, déjame un minutito, acá está, módulo de consulta. Aprovechando esto, Ceci, por favor, la nueva comisión ADOC tiene que no considerar beneficiado a aquellas personas que cobraron o le dieron algún servicio pequeñito. Pero, si, por ejemplo, le descontaron veinte mil soles y el servicio fue Ceci de mil soles, le tienes que devolver la diferencia. Por supuesto que sí. No le puedes decir, a ti no te doy nada. Caballero, ¿cuál es su DNI, por favor? Cero cuarenta y cuatro. ¿Y a cero cuarenta y cuatro? Cero cuarenta y ocho. ¿Cero cuarenta y ocho? Ochenta y cuatro. Ochenta y cuatro. Ponemos consultar inmediatamente. Me sale lo siguiente. Lamentamos informarle que usted, don Fabio Arturo Flores Clavijo, con DNI cero cuarenta y cuatro, cero cuarenta y ocho, ocho, cuatro, no conforme el décimo noveno grupo del Padrón Nacional de Fonavistas Beneficiarios. Dice, consulte su estado de registro en el portal web. Dice, semestralmente la comisión ADOC aprobará los siguientes grupos de pago que conformarán el padrón, solo para uso del Fonavista. ¿Qué es lo que significa esto, Gabrielito? Claro, señor, no significa que usted no esté, digamos, en el grupo. Al grupo diecinueve, que ha sido el año dos mil diecinueve, no está considerado. Debería estar para el grupo veinte, pero el grupo veinte ya no se va a dar. ¿Por qué, Ceci? Porque con la ley al señor le van a dar íntegramente su dinero. Por ejemplo, si hubiera participado en el grupo número diecinueve y le dan mil soles y se establecía en treinta mil, le daban la diferencia. Así que, señor, tranquilo, esté en la sintonía exitosa, que usted sí le toca. Sí le toca, don Fabio, no vaya a pensar que no, no le tocó en el grupo diecinueve, pero sí le va a tocar en los siguientes grupos, así es que hay que estar atentos y hay que estar siempre escuchando exitosa, dígame. Perdón, no va a haber siguiente grupo, ya se va a dar la ley, donde le van a devolver todo. Claro, pero seguramente también saldrán así, ¿no?, por bloques. Y ahí va a estar, don Fabio, hay que estar muy atentos. Vamos con más comunicaciones. Por edad. Exacto, tienes razón, por edad. Como la vacuna, como la vacuna. Alú, buenos días. Buenos días. Sí, por favor, quería consultar el formato. ¿Cómo está, caballero? También para que podamos hacer la consulta. Sí, por favor. Ahora sí, usted me va a tener que dictar su número de DNI, por favor. No, 023. ¿020? 23. ¿Ya? ¿78? ¿78? 258. 258, ponemos inmediatamente. Y me sale don José Álvarez Gutiérrez, ¿verdad? Sí. Lo mismo, don José. Usted hasta el día de hoy no ha cobrado un sol de FONAVI, no es parte del último bloque que ha salido. Pero de todas maneras, lo que le recomendamos es que esté atento a la página de la Secretaría Técnica, porque ya va a salir la relación de pago de todos los fonavistas de acuerdo a la edad. ¿Cuántos años tiene usted, don José? Don José. ¿Qué tal, señor Gabriel? Su edad, su edad, ¿qué edad tiene? Usted es beneficiario de la electrificación de Itupá. Porque siempre, cuando nosotros ponemos aquí sale, usted se ha beneficiado con la obra de electrificación tal. Aquí no sale nada. Así es que hay que esperar y hay que estar atento, don José. Hay que estar atento. Muchísimas gracias. Por supuesto que sí, don José. Es lo que debe de salir. Es lo que debe de ser. Y si no, inmediatamente usted se acerca a la Secretaría Técnica y hace su documento. ¡Ojo! Nadie va a luchar por su dinero como usted mismo, don José. Así es que muy atento. ¡Ojo, pestaña y ceja! ¡Ló! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Los saludo desde Cusco. Bienvenido, hermoso cusqueño. Víctor, ¿cómo estás? Qué gusto de escucharte. Todo el Perú te escucha, Víctor. Quiero ser solidario y quiero hablar a nombre de todos los adultos mayores de 60 años. Y quiero que ustedes me ayuden a interpretar lo que dicen estas leyes que últimamente las están usando de papel higiénico, tanto por el gobierno, por Zagasti y los demás predecesores delincuentes. Vea, a mí me ha ocurrido esto en Cusco. Y quiero comenzar con el artículo único de Principios Generales de la Ley 304090, la Ley de la Persona Adulta Mayor, que en su punto B dice Seguridad Física, Económica y Social. Toda medida dirigida a la persona adulta mayor debe considerar el cuidado de su integridad física, su seguridad económica y social. Este es el punto que yo quiero relevar respecto a esta Ley de la 304090. De otro lado, dice que el artículo 9, los servicios prestados por entidades públicas o privadas que vinan en favor de la persona adulta mayor deben ser preferentes en caso. En mi caso puntual, Interbank, voy un día 2 a pagar mi cuota mensual de un préstamo. ¿Qué ocurre? Antes era hasta las 5 y 30. Con la nueva pandemia, los reducieron el horario a las 5 de la tarde. Entonces, me obligan a ir a una tienda del banco. No lo puedo pagar en agente. Y por 3 minutos de tardanza, me clavaron la mora de 50 soles. 50 días que me han quitado a un sol mi pan de cada día. Ahora bien, me obligan a que para que yo pague en un agente, que lo hacen otros bancos, porque tarjeta de crédito y crédito personal, lo puedes pagar en un agente cualquiera. Pero como yo soy adulto, ¿cómo me obligan en Interbank a ir a su tienda, arriesgarme con todo lo que hay y no se cumple esta ley del adulto mayor? Y lo otro que quiero invocar para análisis es lo siguiente. La Constitución del 93 dice en la parte del capítulo fundamental del punto C del punto 24. No hay prisión por deudas. Entonces, si no se cumple esta ley de la usura, yo podré cumplir con lo que dice el artículo. No hay prisión por deuda. Porque nos están matando por dos lados. O por lo que se hace el muerto del Estado, que no escucha, no mira, no siente, no ve el tema COVID. Y también los bancos. Entonces, ¿qué me queda? En una me quedo sin oxígeno y en la otra me están asfixiando por el tema económico. ¿Cómo quedan estos dos temas de consulta? Muchas gracias. No, usted tiene toda la razón del mundo, don Víctor, mi solidaridad. En realidad, todos, todos, don Víctor, hemos sido víctimas de estos bancos usureros que te demoras un día y hay casos, ¿no? A mí me pasó esto, Gabriel. Se vencía un día sábado y se pagó el domingo a primera hora. No, el lunes a primera hora, ¿no? Porque se vencía el sábado, pero los señores dicen, no, esto se vencía el día sábado, ahora 40 soles más. Y hacen cobros indebidos. Ese es un cobro indebido. Solo en el país, por no pagar el día, te pueden poner 40 o 50 soles en caso de don Víctor. Y efectivamente le robaron un mes y medio de su desayuno, un mes y medio de su sol de pan cada día. Porque para muchos un sol de pan alcanza para la familia. Así es. Sí, sí, pero en ese caso el señor, con esta ley 31.143, puede denunciar por falta de información y la superintendencia de Banca y Seguros e Indecopi está obligado a ver su tema. Y respecto a la deuda que él tiene con el banco, en efecto, la Constitución señala que no hay prisión por deuda. O sea, él así deba lo que deba, no lo van a meter a la cárcel, salvo deuda por juicio de alimentos. Esto es verdad, don Víctor. Y siempre, ahora que hemos estado con muchas reuniones con los deudores del país, hemos estado viendo cuáles son de pronto las condicionantes para que los bancos también sientan la pegada del abuso que están haciendo. El primero que nosotros hemos decidido es empapelarlos. Así como ellos nos empapelan, nos acosan, nos mandan gente que llama, que fastidia. Igualito, empapeles, don Víctor. Ingresa a la página web de la superintendencia de Banca y Seguros. Ingresa a la página web de Indecopy, en su mesa de partes virtual. Déjele su queja y le tienen que responder. Están obligados a responderle y al menos notificarán al banco. El banco se reirá de uno, de dos, de diez, pero de un millón de quejas ya no se va a reír. Va a decir, acá, acá está pasando algo. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. En segundo lugar, don Víctor, muchas personas han tomado la decisión de no pagar. Pero ¿quiénes son las personas que han tomado la decisión de no pagar? Los que no tienen ningún tipo de garantía. Porque efectivamente no te pueden llevar a la cárcel por deudas. Pero las personas que tienen hipotecadas sus casas, ellos sí tienen miedo porque les pueden hacer la ejecución de la garantía a la velocidad de la luz y dejarlos en la calle. Consideramos eso. Aló, buenos días. Buenos días, señorita, congresista. ¿Cómo está? Qué gusto escucharlo. ¿Quisiera salir al aire? Está en el aire, señor. Señor, todo el Perú lo está escuchando. No sale allá en la radio. Bueno, ¿cuándo van a pagar el total de Fonavi? Hay que inscribirse, ¿qué cosa hay que hacer? Porque yo tengo 73 años ya. Perfecto. Perfecto. Lo que vamos a hacer con el Fonavi en este momento, en realidad, se ha sacado una ley para cambiar primero a la comisión ADOC, porque esta comisión ADOC que ha estado, se ha dedicado a todo menos a estar empujando el pago de los fonavistas. Y tiene una secretaría técnica que a lo único que se ha dedicado es a hacer negocios con la plata de los fonavistas. Prueba de ello es que casi todos los días se venían gastando 5 mil soles diario en pagarle a una empresa para repartir currier, para repartir notificaciones. Lo que ahora se va a hacer, estamos esperando de que la ley sea firmada por el señor Sagasti, para que en el plazo más breve se pueda cambiar una nueva comisión ADOC, nuevos representantes fonavistas que vayan a impulsar la devolución lo más pronto posible. Esto se debe dar en este mes, ya debemos de tener respuesta del señor Sagasti si firma o no firma, porque si el señor no firma la ley, vamos a tener a la misma comisión ADOC en los últimos 8 años, hermano. No ha hecho absolutamente nada por los fonavistas. De lo contrario, ya todos los fonavistas se habrían cobrado en estos 8 años porque plata hay, plata hay. Y ahora lo que viene simplemente es esperar y estar atentos. No puedo mentirte diciendo alístate en 15 días tienes tu plata porque sería mentirte, pero mínimamente un mes, un mes y medio primero para hacer la recomposición de la comisión ADOC y luego esta comisión va a tener que poner plazos claros de cuándo se va a realizar la devolución, hermano. Con todo el cariño y la transparencia correspondiente que los peruanos, los políticos y los comunicadores estamos obligados a decir. Vamos con más comunicaciones telefónicas. Aló, buenos días. Aló, buenos días. Bienvenido, caballero. ¿Cuál es su nombre? Felipe Carrasco. Don Felipe, todo el Perú lo escucha, don Felipe. Yo, Gabriel, estamos atentos a poderle absolver cualquier duda. Respecto al fonavista. Perfecto. Mi número de ahí le doy. A ver, déjame un minuto, don Felipe, ahora sí. ¿Cuál es su número de DNI, por favor? Veinticinco. Veinticinco. Sesenta y tres. Sesenta y tres. Ochenta y uno. Ya. Treinta y cinco. Ochenta y uno, treinta y cinco. ¿Está bien, don Felipe? Sí, 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 está bien. Déjame un minuto que voy a poner aquí consultar y aquí me sale inmediatamente. Dice, usted formó parte del segundo grupo de pago del padrón, don Felipe. Usted ya cobró una parte. Sin embargo, tiene que esperar porque ahora el Tribunal Constitucional dijo que la devolución estaba mal hecha, que no les devolvieron el total. Les han devuelto solo una parte y el Estado peruano tiene que devolverles el total de aportes que ustedes hicieron. Así es que esté atento al cambio de la nueva comisión ad hoc para que ellos puedan sacar los nuevos cronogramas de pago e inmediatamente le hagan llegar su constancia de aportes acreditados para que usted pueda hacerlo efectivo donde quiera. Se acerca al Banco de la Nación e inmediatamente va a ser efectivo esa constancia de aportes, don Felipe. Gracias, señora Cecilia García. Muchísimas gracias. A usted, don Felipe. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, don Felipe, por llamar a esta radio donde siempre tenemos respuesta inmediata para todos ustedes. Vamos con una comunicación telefónica 251-9422-467-4499. Gabriel Bustamante, ¿qué podemos esperar de los bancos en esta última etapa de la ley? Porque ya tenemos ley, les guste o no les guste, Gabriel. ¿Crees tú que nos puedan llevar al Tribunal Constitucional? Pero así lo lleven, la ley ya está dada. Veamos de que siempre que han hecho coordinaciones, el Ejecutivo ya ha salido sus representantes a objetar la ley, lo han dicho. Ahora recordemos que hace 48 horas el presidente Víctor Velarde ha dicho la ley es mala, pero la tengo que aceptar. Y en 15 días ha dicho que en el mes de abril, fines de abril, va a presentar ya las tasas máximas. Lo que hemos emprendido en nuestro programa, Ceci, como sabes, también exitosa, es hacer una campaña de difusión, pero no con términos técnicos, como salen a veces las personas conocedoras. Términos sencillos. Sino con un lenguaje sencillo. Señores, ya no paguen comisión Interplaza. Señores, pueden reclamar si tienen deudas. Señores, se acabó el seguro de grabar en abusivo. Se acabó, se acabó la historia para los banqueros. Muchas gracias, Gabrielito Bustamante. Sabes que la hora nos gana en la radio, tú mejor que nadie lo sabes. Me voy a una pausa comercial, regreso con más. Mándale un saludo muy especial.